Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, hace un par de años, dos o tres años, hice un video donde les hablaba de unos cuantos tips o trucos para agrandar la mirada visualmente, que se los voy a dejar por aquí arriba y en la cajita de información. Pues en el día de hoy yo les traigo, digamos que la segunda parte con algunos truquitos nuevos. Así que señores, sin más tilación, vamos a empezar. Y aquí estoy, digamos que con la segunda parte y esta segunda parte, digamos que la he aprendido con el pasar del tiempo, con la práctica, maquillándome, viendo videos, etc. Entonces en el día de hoy les voy a dar ocho trucos para agrandar nuestra mirada, alargar nuestra mirada, por supuesto que destaquemos muchísimo más nuestros ojos. Así que vamos a empezar. El primer truco, y créanme que lo he aprendido porque antes me negaba este, era señores a tener unas cejas definidas. Es verdad que nuestras cejas no son parecidas, de hecho esta es un poco más curva y esta digamos que es un poquito más alargada. Pero señores, lo importante de esto es que tengamos como tengamos nuestras cejas, las tengamos limpias y las tengamos definidas. Pero sobre todo, para tener una mirada muchísimo más fresca y no se vea tan ruda y que no nos endurezca los rasgos en nuestro rostro, es usar, bueno, ya sea una pomada, un lápiz, lo que tú uses. Pero que sea o que se parezca mucho, mucho a la tonalidad del pelo de tu ceja. Dios mío, yo me estoy enredando entre monitores, el espejo y la realidad. Que sea muy parecido. ¿Para qué? Para que se vea algo que sea armonioso, un color que sea natural y digamos que fluya con el resto de tu maquillaje. Yo estoy usando, bueno, este es el lápiz que desde que lo encontré no lo he dejado. Es el Retractil de Yves Rocher, yo uso la tonalidad 01. Este lápiz, señores, es la tonalidad exacta de mi ceja. Es que es el tono exacto y yo desde que lo descubrí no lo he sueltado. Para mí ha sido el mejor, yo he pasado ya por la pomada de Anastasia Beverly Hills, que me parece muy buena. La verdad es que yo ahí uso la tonalidad taupe y me va bastante bien. Pero a mí no, siento que es como mucho maquillaje. Y a mí me gusta como más ligerito. Entonces, desde que encontré este lápiz, me parece que va perfecto. Siento que mis maquillajes se ven mucho mejor. Va en sintonía con el resto, así que ese es el primer tip. El segundo tip son las sombras. Yo, aparte de tener unos ojos pequeños, también tengo lo que es el párpado móvil. Entonces, lo ideal, lo ideal, lo ideal es que esta zona, como pueden ver, el párpado móvil, por lo general, tiene que ir en tonalidades claras. ¿Por qué? Porque digamos que visualmente eso agranda esa zona. Y lo que es la cuenca, ¿verdad? La cuenca vendría siendo toda esta partecita de aquí, ese arquito justo ahí, ese huequito donde se acaba el párpado fijo, el párpado móvil, perdón. Pero, toda esa parte es la cuenca, entonces digamos que eso lo tenemos que oscurecer un poco. Ahora yo lo tengo un poco más oscuro de lo habitual o de lo que debería ser. Y la V externa de nuestro ojo. La V externa no es más que visualmente, usted ve, aquí tenemos una V, ¿verdad? O una V de vaca, como lo llamamos en otros países. Entonces, eso es fundamental, ¿para qué? Para que visualmente, si te das cuenta, el ojo, aparte de que se agranda, se alarga un poco más. Y el tip número tres es, por supuesto, tapar las ojeras. ¿Por qué? Porque resulta de que al tú tener todo este círculo aquí en oscuro, pues eso visualmente lo que va a hacer es a que se vea más pequeño tu ojo. Entonces, eso simplemente lo resolvemos con un corrector. Tapamos la zona y la verdad es que la mirada cambia totalmente. Se los digo. El número cuatro es evitar el eyeliner. Yo realmente ni siquiera me lo sé hacer. De hecho, ayer dije que, déjame ver, cualquiera me sale. Señora, ya yo lo intenté. Y yo, me quedó horroroso. Horroroso porque, ok, tú dices, bueno, lo hago aquí. Pero es que al cerrar mi ojo, digo, al abrirlo, es como que la rayo me quedará para abajo. Y es verdad, el ojo se ve mucho más cerrado e incluso se ve como más triste. Entonces, a toda costa, tratemos de evitar el eyeliner. A menos que tú tengas un ojo que sea grande, que esté abierto, que no es para, o sea, estos tips no son para ese tipo de ojo. El eyeliner para la gente que tenemos el párpado, que hay de para los que tenemos el ojo chiquito, no son realmente nuestros mejores aliados. Y el número 5 es usar en la línea de agua del párpado inferior, usar lápices claros. Por ejemplo, ahora yo lo tengo y la verdad es que la mirada se te abre muchísimo más. La línea de agua del párpado inferior, es verdad que el lápiz negro se ve muy bien, que tú lo ves chulo, que se ve fabuloso, se ve sexy, toda la cosa. Pero resulta de que visualmente eso nos perjudica. ¿Por qué? Porque nuestro ojo se ve muchísimo más pequeño. De hecho, yo tengo por ahí un video que me hizo maquillaje y no, ni siquiera fue la línea de agua, sino que por la parte externa del ojo, ¿verdad? Yo, en las pestañas inferiores, yo lo que hice fue delinearme con azul. Y es que definitivamente el ojo se me ve muchísimo más pequeño. Aparte de que me veo rara porque no son colores que uso siempre, el ojo se me ve muchísimo más pequeño. Entonces, señores, es mejor para que se vea grande. Incluso se ve hasta bonito, ¿verdad? No digo que el negro no se ve bonito, el negro a mí me encanta, pero bueno, lamentablemente no es algo que vaya con mi tipo de ojo. Se ve lindo. Los colores claros se ven lindos también, así que ese es otro tip. El número 6 tiene que ver con las pestañas. ¿Por qué? Porque unas pestañas, bueno, la gente dice infinitas, pero bueno, las pestañas no son infinitas. Unas pestañas que estén muy bien alargadas o que tengan una muy buena curva. Por ejemplo, si a ti no se te curvan las pestañas y las tienes derechitas, tú agarras lo que es un rizador, te rizas las pestañas y te aplicas una máscara de pestañas que te curve las mismas y te les dé longitud y fabuloso. Eso aparte de que se ve muy lindo también, digamos que te agranda la mirada y te hace el efecto de ojos de muñeca. Hay gente que no le gusta, pero a mí en lo particular me gusta. Es verdad que no te vas a poner 30 capas de máscara de pestañas, pero sí con una o con dos. La verdad es que el ojo abre y se ve muy, muy bonito. La número 7, señores, y esta digamos que esta es una de las que yo descubrí como en el camino de la vida del maquillaje, es utilizar pestañas postizas. Yo antes entendía que no, que no había que usar pestañas postizas porque imagínate, si no tienes párpados, si lo tienes caído, si tienes lo chiquito, pues poniéndote estos tordos de pestañas postizas, pues mi amor, se te iba a desaparecer el ojo. Pero resulta que no. Hay un tip para eso también. Resulta de que las pestañas que uno se tiene que poner son estas pestañas que son bastante sencillas, que te hacen ver el ojo muchísimo más alargado y también que permite que el maquillaje se siga luciendo y se siga viendo bien. Hay pestañas postizas que son unos tordos básicamente, que son tan tupidas que obviamente se comen todo lo que es tu ojo y tu maquillaje. Esas yo las anularía. Pero estas, por ejemplo, las que son las de Miss Wishfish, esas me parecen que están bastante bien, me parece que no tapan el ojo y que dejan ver el maquillaje. Y sobre todo, señores, que alarga la mirada. Ustedes pueden ver el ejemplo de un ojo simplemente con máscara de pestañas que se ve bastante bien, se ve bastante abierto y el otro con las pestañas postizas. Yo creo que se sigue viendo bien. Igual el maquillaje y a mí realmente me gusta cómo se ven ambos. Así que yo creo que se puede usar máscara de pestañas, pero según qué, máscara de pestañas. Pestañas postizas, pestañas postizas. Y ya lo último y es uno de mis favoritos es iluminar el lagrimal. Yo, señores, ese paso no me los... Bueno, cuando me los salto eso es... Ay, perdón, moví la cámara. Cuando me los salto eso es rarísimo. Pero es que para mí es que el iluminador en el lagrimal abre la mirada tan bonita. Y hay que ver, porque hay iluminadores que son como muy ternos. No, a mí me gustan los iluminadores potentes o las sombras potentes que realmente abran la mirada. A mí me encanta. Es que se ve bastante bonito y se ve bastante bien. Y digan ustedes que siguiendo estos pasos los ojos no se ven bonitos. Se ven muy bonitos y es verdad que visualmente se ven muy, muy abiertos. Así que nada, hasta aquí el video de hoy. Cuéntame qué te pareció. Dime si te gustó, si no te gustó. Cuéntame si tú tienes algún otro tip o algún otro tuquito. Déjame eso en los comentarios. No solamente para yo aprender, sino bueno, para todas las compañeras que estamos por aquí. También sigan aprendiendo. También señores recuerden compartir este video. ¿Para qué? Para que así nuestra familia siga creciendo. Y yo como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden que si usted no se ha suscrito, es lo que tiene que hacer. En el botoncito rojo, el que está aquí abajo, usted le da clic y se suscribe. También al lado es una campanita. ¿Y para qué es esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal, le llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.